¿Qué tal chicos de Fortress? Bienvenidos una vez más a esta serie de Assassin's Creed. Seguimos en el primer título, ya llevamos cuatro episodios, ya exploramos la primera ciudad, el primer objetivo de Altair en su camino a la redención tras ser degradado de su rango de maestro asesino. Ahorita vamos hacia la segunda ciudad, quedamos que iba a ser Acre, entonces vamos a continuar donde nos quedamos, estábamos explorando un poco el camino hacia Acre con las atalayas y todo lo que nos encontráramos enfrente. Ahí los consejos básicos por parte del Animus para sobrevivir en este mundo hostil de las cruzadas. Y listo. Entonces, habíamos quedado y vamos a ir a Acre. Muy bien. Con permiso, por favor. Ah, pinche caballo. ¿Cómo le valen verga las leyes de la física? Bueno, y según yo si es por aquí, si no ya la cagué brutalmente. No, creo que sí la estoy cagando. Sí, sí, ¿verdad? Espérate. Regrésese. Shaltair. Aquí debe de haber un caminín a la izquierda. Que supongo debe de ser este. Andale. Este mero. Ah. Ah. Este mero. Ah. Ah. No te fijes en los templarios ahorita Vámonos Me fuera bien también una hermana, culo Esta no era la atalaya que teníamos marcada en el mapa Pero bueno, también funciona Yo creo que esta es la que sincronizamos el capítulo pasado Y por eso no la tenemos marcada Sí, creo que es la donde nos habíamos quedado Y justo cuando caí aquí le puse pausa Es correcto Ya me llegó la memoria Aquí fue donde le puse pausa y concluimos el capítulo pasado ¡Gracias! ¡To los estos! ¡Estoy me enfociendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos llegado aquí! ¿Aquí no están los monjes? Creo que aquí sí vamos a tener que armar un merequetengue. Vamos a tratar de infiltrarnos. Y si no se puede, pues sí, ya vamos a armar la campal. Tengo un buen presentimiento de que sí va a ser por aquí. Maldita sea. ¿Dónde estás? Sé que andas por aquí. Eso no cambia nada. Así que hay un asesino rondando por aquí. Ahí estás. Pinche infiltración loco, Shona. ¿Qué haces, loco? ¿Alguien me puede explicar por qué haces eso? No. La verdad es que no te lo podemos explicar. Ocultate. ¿Qué no olvidarás? ¿Que me escapé? Como el gran Houdini. Vete antes de que me enfade, campesino. Quédate. Tu opinión no fue solicitada. Listo. Una de once. Vamos a la guarida. Para que nos expliquen quién es el objetivo y de ahí empezar a hacer las misióncitas. Aquí tenemos otra talaya. Entonces yo creo que igual y nos la echamos de un ave. Ya entrados en calor. Fuera, campesino. Trapecé. Buenas tardes, campesinas. Listo. Otra atalaya más Yo lo creo señora Pero ellos no De tu pinche jeta wey ¿Cómo ves? ¿Qué hay perro? Dime dónde se reúnen Y veré qué averiguo Los jardines públicos al norte de aquí O lo que queda de ellos Son un buen lugar para empezar Al noroeste hay un mercado abandonado Que también te interesará La iglesia de María de Josafat al oeste Sigue siendo un lugar muy concurrido De momento con esos tres lugares Será suficiente Gracias por la información Rafik Procuraré aprovecharla Sé que así será Pues vamos a prepararnos Para el asesinato De Garnier de Naplus Líder de los caballeros hospitalarios Entonces Hay que ir a escuchar conversaciones Creo que esta atalaya Está relativamente cerca Aquí hay un chingo de soldados Aprovechando que ya está aquí el estandarte Una vez nos lo llevamos No que sean importantes Porque al chile no los vamos a juntar No mames Pero pues ya estávani Pero pues ya estávani Hay que solucionar esto ahora Las sogas están podridas Y hay que reemplazarlas Si esperamos más Podría haber un accidente Entiendo Pero ¿Y las casas que había que reparar? Olvídate de los ciudadanos Lo único que saben hacer Es quejarse Si los demás vivimos en paz Es gracias al sacrificio De los caballeros Pero no tienen a dónde ir Y pronto llegarán las lluvias No te lo volveré a advertir Chico Haz lo que te digo O acabarás entre rejas Sí señor Es lo primero sensato que dices Ya tienes los planos Así que A trabajar Vamos a tener que reiniciar Puesa madre Me dejarán llegar A la atalaya Creo que sí Por un pelito Pero creo que sí Me dejaron Ah huevo Sí me dejaron Qué chido ¿Qué hay de esa señora? No veo que tengo que repetir ¿Qué hay de esa señora? Donde estás? Sé que andas por aquí Que la verga. Para que se armen los macanazos. Vale, pinche maestro limpio. ¡Vámonos! ¿Quién sigue? ¡Matad al asesino! Está más complicado el timing de la Hidden Blade que de la espada. Ahí está. Listo, señora. La fortuna me ha sonreído. Dios sabe qué atrocidades pensaban cometer esos hombres. Por suerte has llegado justo a tiempo extranjero. Le hablaré a mi esposo de tu gran valentía. ¿Quién podría hacer algo así? Ok, tercer intento. Esperamos que ahora sí todo fluya sin problema. Ahí está. Ah, finalmente. No mames, tres intentos para hacer esa tontería. Con permiso, sí. Tengo que ir a espiar una conversación. Tírate. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué vergas! Se ve bien chido como caí en el banquito. Que de hecho es lo que tenemos que ir a hacer. Pero no en esta banca. Debe estar por acá. Ah, qué cojones, tío. Ah, señora. Aléjese de mí. Ya la vi. Escucha la conversación. ¿Has oído lo de Alain? ¿El arquero que vigila el ala este? Su hermano ha recibido una flecha en la garganta. No pasará de esta noche. Y sabiendo eso, ¿cómo puede seguir trabajando? Suele ir a ver a su hermano. Y yo le cubro las espaldas. ¿No estás en su puesto? No. También tengo asuntos familiares que atender. Pues espero que el doctor no se entere de su deserción. No lo hará. Mientras tú no hables. Tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. Sí, vamos a seguir investigando. Vámonos. Sale uno. Ah, cabrón. Ya. ¿Vas? Trifo. ¿Vas? No la. No. No, no. No. De nada Fue un placer Ahí todavía me falta uno A ver, ¿qué me ofreces? Podríamos sincronizar esta Para que me abra más Partes de la ciudad Bueno, más objetivos en el mapa, más bien ¿Qué le digo, señora? Son tiempos difíciles ¡Súbete! Ahí estás Vamos a ir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te lo juro que esto no era lo que quería hacer En realidad lo iba a matar Silenciosamente, pero Algo sucedió mal No, no, no ¡Gracias! Una hueva aumentó nuestra sincronización. Ya la vi. No nos marcó más de estas pendejaditas, pero bueno. Aquí hay una, ¿eh? En realidad no la necesitamos porque ya sincronizamos la... Ya llegamos a las 15 sincronizaciones. Entonces no pasa gran cosa. Ya vamos a empezar nuestro camino hacia... La casa de los asesinos. Ah, es un Shaltair, es una máquina de asesinatos. Un otro... Un otro golpe de la estufa. ¡Listre, señora! Es muy probable Que eso sucediera Que puto genio Quiero tratar de llegar a la otra atalaya Que se ve ahí Si no está directamente abajo del camino Se rehúsa pinche a subir el cabrón No tienes motivos para estar aquí Vete ya No tienes motivos para estar aquí Vete ya Estoy estirando las piernas Como ves Creo que quedaba a otro lado también de la guarida Que igual ya es esta Pero bueno Vamos a sincronizarla de una vez Ya tenemos un poquito más de la mitad Aquí hay otra para salvar ciudadanos Espérate cabrón Ay me saco la pinche espada No mames Esperece señora cámara Vamos con todo y la pinche cámara Es muy seguro señora Más de repente la cámara se aloca Súper cabrón Y ahí hay otra de Hurto Voy a tratar de llegar a ella A ver Recoge un pinche estandarte Sin darme cuenta Ah creo que es por dentro Pinche cámara Quítate No Tampoco era por acá Voy a tener que pelear Ah no mames La de tu Dale perra Eh pinche pelea de paciencia A ver Quien es el primero A hacer su movimiento Eso es correcto señor No mames Me mató uno Y llega otro cabrón Inmediatamente después Eh no No creo Ah está bien ya Te perdono la vida ¿Qué has conseguido? Basura Ese tipo no llevaba dinero Solo un maldito tubo Lo único que he encontrado Es un papel con garabatos sin sentido No son garabatos Son palabras escritas ¿Y por qué guardan un tubo Palabras escritas? A mí me parece un desperdicio Debe de ser importante Deja que le eche un vistazo Como la última vez Esto no me lo robas Mira que eres tonto Por mí comételo ¿Parezco un mercader? No Así que bártate Venga el perro Y al otro güey le valió verga Que haya matado a su compito Pero bueno Con esto concluimos La quinta parte De este gameplay Del primer Assassin's Creed Las aventuras de Altair A Bimna Lalahad Ahorita vamos a ir A echarnos A Gagniaj de Nepaus Nepaus Nepus A ese carnal Entonces nos vemos En el sexto episodio Bye Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir